Gracias Martita, voy a bailar la canción de Bebé Camilo. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando, miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía quién te dijo esa mentira, sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar, yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dime lo bebé, dime ya por qué. Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro, sin ti yo no vivo mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando de ti, no te moro, dámelo hoy, no me digas tu moro, o esas cadenitas y tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro, lo que yo más amo es el mundo y el poro. Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí, mi cama dice que eres mi suerte, sí, la única que me a mí no es por lo que tengo. Dime ya por qué, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé? Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía, solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día. Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía, una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé? Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué te fuiste, dímelo bebé.